Buenos días mi gente, aquí estamos otra vez, vamos a durarnos un ratito, vamos a hacer un videíto de 11 minutos, un poquito de reggae root y selfie. ¡Suscríbete al canal! 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 parece que sale de la pantalla el video tridimensional está bien hijo de puta está en otro nivel este es el buggy que estamos usando voy a usar ahora esto no sale ese uno a alguien eso es una puntuación buena porque no sale ¡Suscríbete al canal! ¡Cafécito! ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a tragarse a mi ni siquiera. ¡Gracias! y no éste ah, esa es palita El Somme y yo tengo el Facebook cojo el conte y me voy a ver sin... me voy a ver sin como yo estoy Cabo se sejó ahí el tubo, mano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.